Susto en un colectivo, en un interno de la línea 93 en Villa Hortusa, digo bien, cuando comenzó a prenderse fuego. Un colectivo en llamas. Y ese fuego que se fue extendiendo, también no solamente en la zona del colectivo, sino casi, diríamos, unos 50 metros antes del lugar en donde quedó allí la unidad. Decíamos, un interno de la línea 93. Esto sucedió en la avenida Álvarez Tomás y Virrey Avilés. El colectivo comenzó a prenderse fuego en la parte trasera. De inmediato, el chofer y los pasajeros se autoevacuaron. Lograron salir sin problemas en ese sentido. Lo hicieron muy rápido. Las llamas se extendieron hacia un auto particular que estaba estacionado y también un contenedor de residuos. Eso hizo también que se extienda más allá del límite del colectivo en sí, el fuego. El siniestro fue controlado por los bomberos, que debieron trabajar también ante el derrame de combustible. No solamente, claro, del vehículo de gran porte del colectivo, sino también del automóvil que había comenzado a prenderse fuego y de hecho es lo que sucedió. Afortunadamente, las personas que iban al colectivo resultaron ilesas.